METROID ODERM Vale, tenemos que regresar al ascensor para ir al sector principal y de aquí al laboratorio donde hemos dejado a Madeleine, vale. Ya sabéis, las últimas palabras de Adam también han sido que Madeleine no es de fiar y después de lo que ha hecho Adam, le creo. Así que bueno, vamos a regresar aquí. Oh, venga ya, ¿todavía sigues en pie? Hay cosas que no aprenden, ¿verdad? Una lástima que yo tenga el traje gravitatorio, ¿verdad? Sí, una lástima. Voy a darte, pero vamos. Aumento, a ver. Toma ya, ahí. ¡Vamos! 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 ¿De dónde había este prato? ¿Puedo caerlo? ¿De acuerdo? Seguimos con recolabro. Base evidente que todo este bolsillo es capaz de hacerte un objetivo de recuperación en nuestra enfermedad. ¡Celmo de proceso, recupero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dumbre! 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 ¡Pobre! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete esta fila! ¡Suscríbete! ¿Qué se ha intenso? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? James... ¿Dónde está Madeline? ¿Dónde está Madeline? ¿Dónde está Madeline? ¡Nadie ha terminado! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Déjame! ¡Ah! Ridley. ¿Que podría haber sucedido? Devorado por dentro, osea, como si fuera un Metroid. Solo le han dejado el cascarono. Así que, no sé, pero los Metroid ahora mismo han sido destruidos por Adam. Esto... No me encaja, en serio. Y encima esta habitación es gigante. Y Ridley tampoco es que sea pequeño. Bueno, hemos activado, parece, las defensas un momento. A ver, venga. Abrete, ya está. Ahí veo, aparte de más defensas, cinco. Un momento, date prisa. Mierda, mierda. Ahora. Venga, a la siguiente puerta, rápido. Bueno, aquí parece que no hay ningún sistema de defensa, así que voy a recuperar los misiles. Y un punto he guardado. Si lo haga, no lo queda. Tengo que tirar un trotero a tu lugar. Bueno, pues yo voy a dejar aquí el video, así que espero que os haya gustado. Y ya sabéis en el video siguiente descubriremos que ha pasado aquí en realidad y quien estaba detrás de todo esto, así que hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!